No hay nada mejor para combatir el calor que las noches de cultura en Albacete y Pedanías. Quien lo probó lo sabe es una comedia teatral de Juan Macifuentes que pueden disfrutar este 19 de julio a las 10 de la noche en el anfiteatro del barrio Medicina. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás, justo detrás tiene que estar. El Folclore llenará el recinto ferial este sábado 20 de julio a partir de las 9 y media de la noche con un festival nacional organizado por la Asociación Cultural de Coros y Danzas El Trillo. El grupo invitado de este año es el de la Virgen de las Viñas de Tomelloso. No será hasta el lunes 22 de julio cuando se retome el verano cultural en el Parque de los Cuentos de Imaginalia con el mono y la corneta, títeres para un público más infantil. El verano cultural continúa en Albacete Capital y Pedanías con propuestas musicales, teatrales, entre otras, todas ellas gratuitas y al aire libre, para pasar noches de julio y agosto más frescas. ¡Suscríbete al canal!